¡Buenas! 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 No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada, y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y ahí te va mi amor Los elegantes te crees Ahora que ya te animas a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque hoy muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada, y hoy muero por ver tu mirada Sin tú Nadie como tú Que te conocí de la nada, y nomás Eso se traduce tan rápido Si te conocí de la nada ni lo hagas Tal vez me changinga la forzada Espas aaddra Te dar a ser, mas me distraют Una ho た that race Una ho Hasta la baja Ce que hay una canina Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante, pero ella sí le dan risa a mis chistes Y estoy bien, ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Si no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Si no lo comparo con tus ojos marrones Mira si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Últimamente tengo razones suficientes para dormirme tarde y despertar temprano Últimamente la alegría me ha invadido y desde que está conmigo Hay un poderoso motivo para amarla como la amo Últimamente ve el reloj constantemente y es que no veo la hora para besar su mejilla Inocentemente se ha metido en mi vida Y llego para quedarse solo el resto de mis días Eres la niña más esperada Un paseo por Italia, una risa sin razón Eres el ombligo de mi mundo Mis desvelos, mi triunfo, el sonido en mi acordeón Eres un llanto en las madrugadas Un enojo a carcajadas Mi ilusión al despertar Eres la mirada más perfecta Aunque aún no manifiestas Si es que me puedes mirar Últimamente mi sonrisa es evidente Cómo poder ocultarla Cuando esté ya de por medio Ya no es inminente La felicidad que siento Ayer eras fantasía Hoy ya eres todo un hecho Por ejemplo, ha habido la oportunidad de estar peeledo El trompo se desvelando Perfecto No quiero que desvelane